Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para hablar de la primera gran revolución que llegará a la movilidad eléctrica desde que se empezaron a extender este tipo de vehículos. En estos años no ha habido grandes avances en cuanto a la tecnología de las baterías. Básicamente se ha ido mejorando el mismo concepto de batería y se ha modificado ligeramente la composición de las mismas para eliminar la dependencia de ciertos materiales de difícil reciclaje y cuyo coste es muy elevado. Hemos visto cómo las autonomías han ido aumentando de forma discreta, normalmente a base de hacer paquetes de baterías mayores. También hemos visto cómo la eficiencia y la vida útil de las baterías ha mejorado sustancialmente y sobre todo hemos visto cómo las potencias máximas de carga han subido notablemente. Sin embargo todo ha sido bastante progresivo y podríamos decir que cogido por pinzas ya que estas mejoras las veíamos reflejadas únicamente en las gamas altas por su elevado precio. Por lo tanto su expansión no acaba de llegar al gran público. En todo este tiempo hemos escuchado una y otra vez hablar de tecnologías revolucionarias que iban a llegar y que cambiarían por completo la movilidad eléctrica y mucha gente decía que eran cortinas de humo, promesas imposibles de cumplir, fantasmadas y bla bla bla. Pero todo llega y este año por fin llega el primer gran paso hacia una movilidad eléctrica más eficiente, práctica y capaz. NIO, el gran gigante del automovilismo chino, ha anunciado que para el segundo semestre de este 2022 iniciará la comercialización de sus baterías de estado semisólido, unas baterías que suponen un paso de gigante por su capacidad, su reducido peso, su eficiencia y su menor coste de producción. Estas baterías son un paso intermedio hacia la tecnología del electrolito sólido, de hecho las llaman baterías híbridas o de estado semisólido, pero pese a ser un punto intermedio la mejoría es asombrosa, lo que va a posicionar a NIO como la referencia en el mercado de los coches eléctricos. Podríamos decir que este año saldrían a la venta los primeros coches eléctricos que pueden mejorar en todo a un combustión. Para hacernos una idea vamos a repasar cifras oficiales que ya se conocen. Esta nueva batería híbrida tiene un alto contenido en níquel, lo que le da una energía específica de 360 vatios hora por kilogramo. Si tenemos en cuenta que las baterías más eficientes que se comercializan hasta ahora declaran un máximo de 260 vatios hora por kilogramo, no os podemos hacer una idea de la inmensa mejora que supone. Ojo, hablamos de tecnología que ya sale a la venta, no de prototipos o de promesas. Este año han salido muchas noticias hablando de superbaterías, pero de momento la primera nueva tecnología que va a salir ya a la venta es la de NIO. Como ejemplo comparativo, bajo el mismo ciclo de homologación chino, el NEDC, un Tesla Model S P100 alcanza los 719 kilómetros de autonomía. Sin embargo, el NIO ET7, con una batería de 200 kilos más ligera que la del Tesla, 415 kilos frente a 625 kilazos, logra superar ampliamente los 1000 kilómetros, gracias a su capacidad de 150 kilovatios hora. Todo ello a un precio inferior para el cliente, ya que su coste productivo es más bajo. Pero la ventaja no está sólo ahí, ya que los vehículos NIO están diseñados para permitir el cambio de baterías. De hecho, la marca china apuesta por pequeños centros de intercambio, donde llegas con el coche y en menos de 5 minutos el sistema robotizado extrae la batería agotada de tu coche y te inserta una nueva cargada al 100%. Esto no es una fantasía, ya que hay unos cuantos puntos de estos en China y en Europa ya se ha puesto el primero. Las baterías disponibles de momento en estos centros son las de 100 kilovatios hora, pero dentro de poco van a incluir en estos centros una de 75 kilovatios hora y la nueva de 150 kilovatios hora. Esto significa que los propietarios de un NIO se van a poder beneficiar de la nueva tecnología de baterías, ya que es compatible con los modelos actuales, es decir, que se podrá actualizar el coche con más autonomía. Este tipo de intercambio permite olvidarse de degradaciones, averías o problemas varios propios del uso. Además, si durante la mayor parte del año realizas desplazamientos cortos o de media distancia, puedes instalar una batería pequeña y pagar menos. Y cuando llega, por ejemplo, la época estival o cuando vayas a realizar viajes largos, en sólo 5 minutos podrás instalar una batería mucho más grande y así pagar más sólo cuando de verdad lo necesitas. No obstante, no es obligatorio escoger este sistema. Si lo prefieres, las baterías se pueden comprar con el coche y si tienes tu batería comprada, la podrás renovar por una de las nuevas. La marca te recompra la tuya y se calcula lo que tienes que empezar a pagar por la mejora. En ese aspecto aún no ha dicho nada la marca. No se sabe aún el coste de ese cambio. Otro beneficio de esta nueva tecnología de electrolito semisólido es que su tiempo de recarga es mucho menor. Admite potencias de carga mucho mayores, pero aunque carguemos a la misma potencia que otras baterías convencionales, su tiempo de recarga es mucho menor, gracias a que prácticamente no hay reducciones de potencia durante todo el proceso de carga. Este tipo de electrolito reduce a casi la mitad el tiempo necesario para una recarga completa. Hablamos de hacer una parada de 10 minutos y aumentar la autonomía en más de 500 kilómetros. NIO ha empezado ya a vender coches en Europa y dentro de poco se va a expandir por todo el mercado con varios modelos alimentados por esta nueva tecnología de baterías. Esto quiere decir que las marcas europeas se van a tener que empezar a poner las pilas. Nunca mejor dicho. NIO está trabajando en sus baterías de estado sólido, pero se ha adelantado al resto lanzando este sistema intermedio que mejora mucho lo que teníamos hasta ahora. Pero si con un paso intermedio el salto ya es tan grande, imaginad cuando se dé el siguiente paso completo. Por fin estamos ante un avance de verdad, una innovación que será tangible y real dentro de muy poco además. Una autonomía de 1000 kilómetros, que será pues algo más de 850 kilómetros por el ciclo WLTP europeo, significa que a ritmos de autopista podremos hacer más de 500 kilómetros sin tener que recargar, lo cual amplía muchísimo el margen a la hora de lanzarse a realizar viajes largos, ya que no tendremos que andar planificando y trazando rutas para ir de cargador en cargador. Podremos viajar nuevamente de forma despreocupada, lo cual es algo bueno, porque los eléctricos causan esa preocupación a mucha gente. Eso sí, tampoco nos empichemos con la noticia. Mucha gente se piensa que los coches chinos van a ser súper baratos y que van a acabar con la competencia europea, y nada más lejos de la realidad. Los coches chinos no van a costar mucho menos que los europeos. En China son más baratos, pero cuando llegan a Europa deben pagar sus tasas, sus impuestos, cumplir unas normas muy estrictas de seguridad y calidad, y todo eso hace que el precio final sea mucho mayor. No obstante, hay que recordar que los nuevos productos NIO serán de segmento premium y por tanto no serán muy asequibles. Pero con la llegada de estas baterías, la marca ha anunciado la creación de una segunda marca mucho más barata, cuyo objetivo inicial será competir con Tesla y con el grupo VAG. Por otro lado, aunque la nueva tecnología de electrolito semisólido es algo más barata que las convencionales, no significa que si ahora por algunos coches eléctricos se paga 50.000 euros, pues vayamos a ver su precio reducido a 30.000. No, lamentablemente no. Para eso hace falta más tiempo, mayor producción, mayor inversión y mayor expansión. Aunque todo llegará, como ha sucedido con cualquier otra tecnología. De momento, esto es todo. Como siempre, os mantendremos informados de todas las novedades. ¿Qué os parece este dato? ¿Creéis que gracias a esta tecnología podrá despegar de una vez por todas el automóvil eléctrico? ¿O seguiremos teniendo el mismo problema? Realmente, con un coche con tanta autonomía, ya no será necesario cargar todos los días en casa. Será pues como el coche de gasolina. Cada cierto tiempo iremos a una electrolinera y en 5 o 10 minutos tendremos el coche cargado. ¿Será este el futuro? Dejad vuestros comentarios a ver qué opináis. Un saludo y hasta otra.